Música Escondido entre montes y campos verdes y recorriendo un sinuoso camino por casi una hora y media, se encuentra el distrito de Santa Eulalia, perteneciente a la provincia de Guarochirí. Este turístico lugar organiza y se viste de gala cada año para homenajear a su fruta bandera, La Falta Fuerte, en un festival exclusivo para ella. Música El vigésimo festival de La Falta Fuerte, se desarrolló en la Plaza de Armas del distrito, donde se encontró una gran variedad de postres a base de este fruto, entre los que destacó el helado de Falta. Música Acompañado de las orquestas y bandas de música folclóricas y cumbia huarochirana, cientos de turistas nacionales y extranjeros recorrieron los puestos de los más de 30 agricultores, quienes cada año van variando sus productos para el deleite de sus clientes. Nos están apoyando varios ingenieros ya de transformar La Falta, hacerlo ya pulpa para poder trabajarlo más adelante en cualquier variación de la repostería, la gastronomía, que todo eso es bueno. Sin embargo, la alegría de este festival no siempre estuvo presente, pues hace dos años los productores se vieron afectados por los embates del fenómeno del niño. Sí, en el año 2015, 2017, nos afectó bastante el tema de los huaycos, los desastres naturales con el tema del niño costero. Fue una caída, una pérdida totalmente fuerte, ¿no? Porque las faltas no se podían trasladar, ¿no? Porque había impedimentos de pase, ¿no? Los huaycos habían interrumpido las carreteras. Y nuestro producto, la palta, se perdía, ¿no? Se caía la chacra, se podrían totalmente. La palta bajó un precio muy al suelo, como se dice, que costó a un solo el kilo. Pese a ello, y gracias al apoyo de algunas autoridades, este fruto bandera de Santa Eulalia logró reponerse. Y se espera que dentro de unos años, su comercio continúe incrementándose. Hoy en día, nosotros queremos en estos próximos cuatro años, a través del gobierno provincial, gobierno regional y del Estado, sacar adelante la producción de estos productores agrícolas del distrito de Santa Eulalia. Sin duda, esta es una excusa perfecta para escapar de la caótica ciudad y disfrutar de un bonito día en familia, donde conocerán más de la palta y disfrutar del paisaje turístico que ofrece el Valle de Santa Eulalia.